El Puente de Diciembre siempre ha sido uno de los momentos favoritos de los españoles para viajar. Es una de las festividades con más desplazamientos dentro de nuestras fronteras. Así lo confirma un análisis realizado por la plataforma de viajes Minube, que revela que el 77% de los movimientos de los españoles se harán a destinos como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Cantabria y Canarias. En destinos internacionales, los españoles prefieren lugares como Portugal, Italia, París o Nueva York. Ocio, cultura y montaña es lo que los españoles demandan en sus viajes, aumentando el turismo gastronómico en los viajeros más veteranos. El análisis confirma también que el 51% de los españoles viajarán con sus parejas. El resto se divide entre viajar con amigos y viajar con familia. Tan solo un 4% afirma que lo hará en solitario. En cuanto a alojamientos, el 50% prefiere un hotel para este puente, frente a los apartamentos y los hostales. En cuanto al presupuesto, cada español gastará una media de 50 euros diarios en el puente. La antelación en las reservas es baja. Tan solo un 24% de ellas se hacen con dos o más meses de antelación. Además, el análisis revela que la frecuencia de viajes aumenta. Un 47% de los españoles viaja entre dos y cuatro veces al año, siendo los periodos de verano y Semana Santa los más demandados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.